hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mysneaker customs antes de comenzar quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal y además pongan la campanita para que puedan recibir una notificación cuando subamos un nuevo vídeo hoy les tenemos dos sorpresas la primera es que vamos a customizar levemente este par que tenemos acá increíble hermosísimo y la segunda es que tenemos acá a nuestro amigo nico basualdo del canal tías on my feet que nos va a acompañar hoy día y va a aprender junto a nosotros customizar este par y sacarle todo el blanco que tiene acá lo vamos a mencionar más adelante bueno como dijo juan pablo el día de hoy vamos a customizar estas zapatillas con este cuchillo le vamos a cortar toda la parte blanca para revelar las zapatillas que tienen adentro ya que el diseñador hizo un trabajo muy bueno en el cual ahora juan pablo nos va a explicar más o menos de qué se trata todo lo que conlleva esta zapatilla el custom que vamos a hacer para estas zapatillas en realidad es como un custom pequeño porque en realidad vamos solamente a sacar algo de la zapatilla y no meterle algo nuevo necesariamente las zapatillas que tenemos aquí adelante son las march yard de nike por tom satch un artista neoyorquino que lo que hizo fue hacer un trabajo súper pulcro con esta zapatilla y en general es lo que hace en el mundo de su escultura es hacer un trabajo súper limpio muy enfocado a lo que es el do it yourself o hazlo tú mismo nike le dio a satch la posibilidad de participar en muchos modelos y en muchos proyectos para su marca se considera un fanático del espacio y por lo mismo también uno de sus trabajos que hizo fue crear un modelo a escala del apollo 11 por la época que más le gustó y que lo marcó a él y por lo tanto estaba muy bien metido en este mundo de la nasa y el espacio y eso es lo que se nota plasmado totalmente en este par que fue la tercera edición de este parque hizo se nota totalmente que es algo muy espacial yo no sé si me las pondría pero me encanta lo encuentro muy bonito y vamos a hacer algo mucho mejor hoy día para poder usarlas todo el día una de las cosas que más le gusta a este artista es poder plasmar totalmente el tema que él tiene en el material o en el proyecto que él va a hacer por ejemplo una vez hizo en un mcdonald utilizó elementos de la cocina que habían para pegarlo en el lugar y creo que un poco lo que nos gusta hacer a nosotros también que agarrar un tema y poder plasmarlo con una historia en una zapatilla bueno como ustedes sabrán acá mi amigo my sneakers juan pablo él recibe estos pares de gente de ustedes le pueden encargar que haga unos custom y este custom precisamente es del artista nacional de esquila cantante de trap chileno el cual le encargó a cada juan pablo que le quitara toda esta malla blanca para que quede la zapatilla perfecta ustedes se preguntarán por qué quiere sacarle la parte de acá que es lo que conserva la esencia del parque y lo que pasa es que debajo hay un par hermoso que lo puede usar durante todo el día en realidad yo creo que así se pueden usar pero más como un evento para cantar un día en algo específico pero yo creo que lo que vamos a revelar un rato más va a ser mucho mejor algo como súper curioso que me pasa cuando estas zapatillas que si tú la ves obviamente este material es como para usarla completamente en el invierno por lo menos en chile en el verano sería muy caluros usarla pero sin embargo si tú le cortas la parte de abajo como que tampoco la podrías usar en invierno porque el parque esconde es completamente transpirable y muy veraniego por así decirlo claro uno de los principales problemas que tuvieron con algunos de estos pares fue que el material que es como un material que usan realmente en la nasa era poco transpirable entonces en la versión 2.0 este material lo tenía puesto como malla y después en esa edición 2.0 lo reemplazaron y pudieron usarlo mucho más y por eso uno de los modelos más caros este número 3 con la excepción de la suela que es lo único que cambia al fin claro lo que cambia en el color de la suela que en este caso es el este el otro plan dale jp y ahora para el primer paso de este custom que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es limpiarla que están media cochina en realidad yo creo que la ocupó para algunos eventos que en realidad es una zapatilla que es tan cara y están como de colección que yo creo que no lo usáis en el día a día obviamente por lo tanto no está tan sucia pero igual es bueno limpiarla y poder usar los productos restruinader y para ello tenemos las dos escobillas que son las más usadas que ésta es para la suela y la medium para poder pasar en el resto de la zapatilla y también puede sacar el polvo que hay acá en algunas partes de la cinta de estas que están acá lo primero que vamos a hacer es aplicar dos chorros del producto restruinader en el agua que tiene medio pocillo lleno así que lo vamos a poner acá esta vez se lo vamos a pasar primero a nico para que lo pruebe cuál elegimos esta vamos a elegir esta podemos mostrarles el antes y después y la echando en las agastas y es tan mágico para la suela así que tiene que ligarle y eso le más porque se vea más espuma ahora ya que nico limpió la suela voy a pasar a limpiar la parte de arriba del upper lo primero que vamos a hacer es cortar con la tijera hay que hacer un corte para poder llegar hasta la parte de abajo y poder empezar a recortar todo lo blanco vamos a sacar primero la tela blanca y después vamos a sacar toda esta goma que está sobre el par dejando por supuesto las correas para que se vean no la pasemos a cortar hay que hacerlo con mucho cuidado así que le entrego el mando a nico y vamos a pegar el primer tijeretazo por acá yo creo no para llegar como al talón de una una cosa importante que a mí me gusta cortar bien el material porque a veces uno guarda esto y después te puede servir para otro par es súper importante poder reciclar y reutilizar el material en otros pares que me pueden servir por ejemplo los ganchitos esta tela con esto puede hacer otra cosa no sé así que así que así que vamos vamos a dar altura de hecho no ahí corté unas zapatillas, una off-white, también le retiré la malla y yo creo que lo más fácil sería partir quitándole estas costuras. Así tampoco tocamos el material de la zapatilla abajo. El interior de la zapatilla se ve como un cuero café, como premium, se ve como rico el cuero. Se ve que realmente cuero, cuero y no cuero sintético como estamos acostumbrados a ver en nosotros en los parés que compramos. Atrás me corté el dedo y como me corté tanto, mi colola me estaba lavando el dedo en el agua y me desmayé luego. ¿De verdad? Me desmayé. El Nico acá lo que hizo fue sacar todas las costuras de la zapatilla de acá alrededor, de la goma, que une la goma con la lona blanca. Así que ahora vamos a cortar alrededor de toda esta huincha para no eliminar las costuras que tienen acá, que por algo están esas costuras en diagonal, o sea en zigzag. Ya con el Juan Pablo cortamos toda la malla como pueden ver y ahora vamos a revelar la zapatilla que hay en el interior de esta zapatilla. Cambia totalmente. Cambia totalmente. Todavía faltan los detalles que los vamos a hacer ahora para que puedan ver cómo quedan. Todavía falta repasar la orilla, sacar la goma, pero ya se ve más o menos el parque ahí debajo. Así que vamos a lo que vinimos. Ya le sacamos todo el parque, todos los detalles, así que ahora vamos a proceder a sacarle la goma celeste que tiene acá al borde, porque en realidad queda como medio como... Como que tapa el diseño. Como que tapa el diseño, claro. Tapa el café bonito que tiene el cuero, así que vamos a comenzar a sacarlo. Ahora ya estamos en la fase final, ya sacamos toda la goma de acá, toda la orilla que tenía un problema, que era esa goma celeste. Ahora nos faltan solamente algunos detalles, como por ejemplo en la parte delantera tenemos que pintar negro para que quede mucho mejor, ya que se ven algunos detalles. Y en las orillas también se ven algunos cortes y algunos... Se metió un poco el papel que estaba abajo de la tela, se mete un poco por la orilla, así que todo eso lo vamos a pintar para que no se vea ningún detalle, para que se vean totalmente impecables. También vamos a pegar la parte de acá atrás, de alguna manera... Este parque quedó genial, quedó la raja, quedó muy bueno, así que ahora vamos a aplicar un toque final, que es el waterproof de Rejuvenator. Y para eso vamos a ponernos mascarilla, por favor, amigo Nico. Seguridad de todo. ¿Se les cómodo? Sí. Le agradecemos la ayuda al amigo Nico, por habernos ayudado aquí y acompañado a terminar este parque. Y les quería pedir que se suscriban, que le hagan clic a la campanita para recibir las notificaciones de los videos nuevos que vamos a estar haciendo. Y nada, pues gracias a Juan Pablo por invitarme. Esta fue una experiencia bastante entretenida, siempre divertido customizar un par, sobre todo con un custom tan extraño y diferente como el que hicimos hoy día. Y recuerden también suscribirse a mi canal, Pillas on My Feet. Juan Pablo lo va a dejar acá en la descripción del video y obviamente también al canal de Juan Pablo. No se me vayan todavía, que falta mencionar que los productos Rejuvenator los pueden comprar con un 10% de descuento utilizando el código MYSNICKERS que va a aparecer acá abajo, para que ustedes puedan tener el descuento que necesitan y traer estos productos que son fantásticos. Y también les queremos contar con Juan Pablo que él va a estar sorteando entre la gente que comente en este video, este pack de Rejuvenator, así que si quieres ganártelo, debes suscribirte a su canal y comentar este video. Además recuerden que pueden comprar productos en mysneakers.cl, como este que tenemos acá, que es el cuchillo que utilizamos para hacer este custom, para que puedan hacer sus propios trabajos. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias, que estén muy bien, chau.